Bienvenidos un día más a mi canal, soy RetroCollector y hoy la verdad que os merecéis algo, porque sois muy grandes, sí, vosotros sois muy grandes por todo el apoyo este que me estáis dando y la verdad que os lo tengo que agradecer de algún modo, ya somos 7.000 seguidores y estamos ya cerca de los 7.500 seguidores y la verdad que me hace muchísima ilusión que me estéis dando tanto apoyo, apoyando ahí cada día la verdad es que sois unos cracks, unos máquinas y bueno, ¿qué vamos a hacer? Pues os merecéis un buen sorteo en condiciones y vamos a dar dos Charizard, dos Charizard bastante potentes uno hay que agradecérselo a Pablo, del cual hablaremos ahora y la verdad que estos Charizard son increíbles en un lado tenemos el de Champion Pads, que si podéis ver la ilustración está pero que muy chula, de las promocionales de Charizard es una de mis favoritas el centrado también está bastante bien, ahí os hago para que lo veáis en detalle no es de los mejores, pero dentro de lo que cabe, el centrado está muy bien y luego la carta, pues que nos ha cedido Pablo para este sorteo de evoluciones que también está increíble mirarla que chulada y bueno, Pablo es un chico que hace también aperturas de Pokémon hace cosas sobre Pokémon y da información sobre Pokémon a la hora de gradear distintas empresas también lleva PSA de empresa a las cual manda a gradear y yo creo que está muy chulo ver esos vídeos y bueno, ¿qué tenéis que hacer para el sorteo? pues son cuatro cositas muy sencillas lo primero hay que dejar un comentario en este vídeo y sin duda estar suscrito, porque este es un sorteo para los suscriptores pero también tenéis que ir al canal de Pablo, que lo dejaré en los comentarios y la descripción y suscribiros y dejar un comentario en el vídeo que os pongo de enlace esos serán los únicos cuatro pasos y las condiciones del sorteo son las siguientes se sorteará la semana que viene el martes a las seis de la tarde horario español lo tendréis que adaptar a vuestro horario para poder saber más o menos la hora en vuestro horario y el sorteo es internacional por lo cual se enviará a cualquier lado del mundo seas de donde seas participa porque te llevas la oportunidad de ganar uno de estos preciosos Charizard y no tiene nada más, el sorteo se realizará en directo en Twitch para los que no me sigáis lo tenéis por aquí abajo se realizará igualmente el martes a la hora que ya he dicho y la verdad que se hará ahí para que no veáis que no hay trampa ni cartón por detrás y luego para la gente que no tiene Twitch pues se subirá a YouTube para que os enteréis del ganador así que nada chicos, muchas gracias por ver el vídeo espero vuestros bonitos comentarios a ver el que gana si me deja un comentario chulo ahí bastante potente y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego